Pues nada, estamos en Tine Más Comics con Pablo Lagodantas que nos va a hablar de su primera película como director o auto das ánimas. Encantado Pablo de saludarte y bueno, cuéntanos un poco porque ha sido una larga travesía hasta que ha llegado la película a las salas de cine, ¿no? Bueno, sí, sí, es una larga travesía, yo te digo, pero bueno, yo creo que es bastante habitual que una película de este tipo se tardan como 5 años, desde que empieces a escribir y a generar la idea, hasta que después, bueno, empiezas a robar, después creas un teaser para buscar financiación, después los ruedas, después toda la parte de montaje, pues se alargó bastante porque es una película complicada de montar, además también pasamos varios introves de montaje y una vez que acabas, pues también tienes que esperar a que, o sea, hay una estrategia de distribución que tienes que esperar a tener mejor estreno posible, internacional, o sea, es complejo, sí, sí, es una travesía. Es una película así, tienes que estar cargado de paciencia y no tener prisa, es importante. Porque además la peli ha pasado por bastantes, ha pasado ya por bastantes festivales, ¿no? Por lo que he podido ver también en la nota de prensa que nos enviaron previamente. Sí, ha pasado por unos cuantos, se estrenó en Missas de Israel, en Suiza, y después también pasó por el festival de Guadalajara, feedback en Buenos Aires, en Real, en Nérgata de Match, también festivales en la fotografía de Colonia, en Gijón, en Europa, Play Dogs, bueno, sí, en alguno más que ya no me acuerdo, pero bueno, que son dos festivales interesantes, la verdad. Con la peli has debutado y además lo haces con un proyecto bastante personal, ¿cómo te surgió la idea de hacerla? Bueno, yo creo que ya la llevaba dentro de mí, siempre, ¿no? Porque ya la propia película habla de este proceso, de este casi, pues, la dificultad de convivir en un lugar, de sentirme cómodo, agitado, que encaje, y entonces, bueno, pues me voy buscando un poco, pues, en el propio camino y demás, y, este, sí, claro, habla parte de esta idea de casi un rechazo a una parte de una identidad que de repente es tuya. Entonces, bueno, pues me pasó el tiempo, y ya madurando, y ya llegando a menos 40, pues volvía de una manera más diferente, ¿no? Y a partir de ahí, pues, había un conflicto que quería, pues, no sé, echar, plantarle cara, ¿no? Mirarlo a los ojos y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué puede ser problema? Y dije, bueno, pues, creo que aquí ya puedo dar una película, y porque tengo una historia que contar y una historia que es también que explorar y desarrollar. Y, claro, también tiene para mí, pues, es una herramienta que es muy natural. Porque, además, participa tu familia en el proyecto y, por lo que se ve en la peli, es como muy reservada. ¿Cómo consigues convencerlos para que participen en la peli? Pues, la verdad es que se mostraron como muy participativos desde el principio, ¿no? Que confiaron mucho en mí, cuando yo ni siquiera sabía muy bien que era la película que quería, ¿sabes? Al principio, en esta primera etapa de exploración, y ellos confiaban totalmente en la gente. O sea, que eso también me ayudó y me ayudó con fuerza para seguir desarrollando. Y, claro, ¿y el rodaje cómo fue? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo fue? Bueno, fue, a ver, claro, la época de Aguardiente, o sea, estaba ligada a los ciclos de la Tierra, y, o sea, entonces, esto pasa durante los meses de octubre, pues, eso, una vez al año, hace como un mes y medio, bueno, dura como más tiempo, pero después los Aguardientes se van desde el pueblo a otros lugares. Entonces, bueno, la primera vez que fui fue casi como para una toma de contacto en la primera temporada de Aguardiente, y estuve como allí como tres semanas o algo así, también buscando a ver qué pasaba allí, cómo que podía contar, qué, bueno, sí, una exploración. Bueno, y después ya la segunda vez que volví, ya el año siguiente, en el siguiente octubre, pues, ya las cartas más claras, con un guión, ya el tratamiento, mucho más pensado, aunque después llegas allí al rodaje y el guión coges, lo tienes a la papelera y empiezas de nuevo, pero por lo menos tienes que tener ideas, estrategias para poder conseguir lo que buscas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, se alargó por este motivo, fueron dos años, dos temporadas diferentes, y durante el periodo entre las dos temporadas, pues, iba como grabando cosas así como más que no necesariamente necesitaba la bodega con sabor enteros, como paisajes, algunas escenas fuera que pasaban fuera de allí, y después de la segunda temporada ya en montaje, pues, sí que me di cuenta que faltaban algunas, que podía faltar alguna escena en concreto, y también las que había posteriori, que eso también lo hace, no, aunque no, bueno, no iba a esperar otro año más para otra temporada de Aguardiente, pero sí que está bien poder ir montando y tener la opción de poder rodar alguna cosa más que te falta para eliminar un hueco de artigo. Porque, claro, el documental no es como una ficción que lo escribes todo tal cual y después ya lo grabas como tal y ya entras en montaje sabiendo cómo va a ser todo, ¿no? Es algo que se tiene muy vivo, que no depende solo de ti, no puedes cerrarte y decir, bueno, quiero esto y ya está. Tienes que estar atento, abrir los ojos a ver lo que pasa, aprovechar las oportunidades, ver realmente qué es lo que está pasando ante ti, estar como muy vivo. Sí, porque claro, estás grabando y ellos van, digamos que tú les dices vosotros mismos, ¿no? Y yo aquí estoy, olvidaros de que estoy aquí y no puedes repetir esto. Bueno, hay diferentes dispositivos, hay puestas en escena también, las elaboradas en algunos momentos, en otros no. Hay como una mezcla de dispositivos de cámara y de controlaje que al final cada uno sirve para una cosa diferente y tampoco es, bueno, aquí estoy yo y haz lo que queráis porque si no, al final no sale nada tampoco. Ya, ya, ya. Y bueno, nada, mira, además, una de las preguntas que ya me la has respondido, la del Aguardiente, que pues eso, ¿sigues reuniéndote con tu familia después del documental para ir a hacer el Aguardiente? Bueno, es que no me... Ah, sí, me coincidió una vez, ¿cuándo fue? Hace dos, o sea, no en octubre pasado, sino en el anterior, que pude ir por allí, por Galicia y, bueno, por aquí, porque ahora estoy aquí ahora mismo. Y entonces sí que, otra vez, también los vecinos que habían venido a formar parte de la película también vinieron, fuimos allí, bueno, pues una quemada, otra vez, con estos vecinos cantando y comiendo y tal, pues como, sí, yo creo que después de la película como que viene más gente por allí cada año y se reúnen, aunque es cierto que también coincidió justo el año después de que acabase de rodarla, creo que fue la pandemia y estuvo un par de años que, claro, no podía venir nadie, y fue todo como muy raro. Bueno, claro, claro, sí, fue complicado. Durante la pandemia es cierto que, según qué pueblos, ¿no?, que también los aislaran, ¿no?, del COVID, porque en qué zona de Galicia se desarrolla el documental o... Esto es por la zona de Cesante, es de Rampela, Porte Sampaio, también hay algunas situaciones que son, pues, por Melos... Sí, toda esta zona alrededor de Rampela. Bueno, es que además se ve en el documental que hay unos paisajes súper chulos, la fotografía increíble. Bueno, se nota que además que viene de la fotografía, porque además has participado en un montón de proyectos, ¿no?, y... Sí, 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 sí. Bueno, mi trabajo, o sea, mi trabajo actualmente como director de fotografía, y, bueno, aquí fue dando un buen salto a dejarme a dirigir, a ir, sí, un poco más, bueno, a dirigir algunas cosas pequeñas, pero así como un proyecto grande, pues, sí, sí. Porque, ¿cómo ha sido dar el salto para ti? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Como foto o como director de...? Como foto me siento más cómodo, claro, es que ya tengo callo ahí, como director de la parte... O sea, aprendí mucho, es verdad, y fue un proceso exigente, pero en un tiempo muy gratificante, y me gusta, o sea, pero claro, es un proceso difícil, duro, pero sí, más gratificante, porque al final estás sacando algo dentro, ¿no?, que llevas, y es más que es una parte como muy creativa, durante todas las fases, tanto de imaginar una película, para desarrollarla, después de escribir narrativas y demás, es muy bonito, la verdad. Disfruté mucho durante todo esto. Y, bueno, ¿el documento está grabado en gallego? ¿Porque fue la decisión de hacerlo en gallego, o es que de normal se habla ahí en esa zona en gallego y en todo esto? Sí, siempre se habla en gallego, o sea, como le digo a mi abuela, ella no sabe hablar castellano. Mi padre dice que sabe, pero que saben cuatro palabras en castellano y enseguida se va al gallego. O sea, esta es la manera natural en la que nos comunicamos. Pues, sí, no quería ingerencia en este sentido. Bueno, así hablamos, ¿sabes? Y, bueno, y nada, ya para ir finalizando, ¿tienes algún proyecto ya, digamos, del que puedas hablar? Bueno, tengo un proyecto, obviamente, pero no, no es algo de lo que quiero hablar ya, porque hasta que se va tomando forma, porque prefiero hablar. Además, ahora estoy en un momento así como bastante liado, porque, bueno, justo me mudé a Los Ángeles hace como diez meses y es como todo bastante intenso, entre buscar mi lugar allí y demás y todo como... Desgraciadamente, para hacer este tipo de películas necesitas tiempo libre. Tienes que buscarte la manera de tener ingresos y al mismo tiempo poder tener tiempo libre para dedicarlo, porque, bueno, menos hasta que sacas el desarrollo y buscas la financiación y todo, pues es complicado, a menos que ya tengas un nombre y demás y entonces ya tienes gente que no tiene uno por ti, pero si no, es un apartado más importante. Y estás pensando, bueno, aquí por ir solo sacándote, ¿será documental o será algo de ficción ya? Bueno, a mí me gusta la mezcla y sí, me gusta cuando no eres capaz de etiquetarlo. Así que sí, la idea es una estrategia de ficción, de documental, de todo junto y crear sin ponerte ni nada. Y luego, ya, hay una pregunta que siempre nos hacemos a todos los directores de cine y es, porque nosotros somos cine más cómic, entonces, ¿cuál, si te gustan los cómics y qué cómic adaptarías tú a la gran o a la pequeña pantalla? ¡Ah, qué cómic! No sé, me gustan mucho los cómics de Sandman, pero ya hay una adaptación, ¿sabes? Entonces, bueno, ya está hecha, pero, bueno, era algo que me hubiera gustado hacer, la verdad, a Sandman a la pantalla más grande o a series o fuera. Eran, como, sí, toda la saga. ¿Qué te ha parecido la adaptación? Y, bueno, y te consta que yo, a ver, a mí el cómic, ¿cómo? ¿Qué te ha parecido la adaptación? ¿Te has llegado a bien? El cómic, yo... Ah, pues bastante bien, la verdad, sí, sí. Pero, quiero decir, para, o sea, no tenía muchas expectativas, porque normalmente las adaptaciones en general no son muy buenas, ¿sabes? Lo que habían hecho con este episodio fue un desastre total. Entonces, prefería no pensar demasiado, pero la verdad es que, sí, me parecía una buena adaptación, sí. Y, pero bueno, o sea, yo para mí la adaptación con el cómic, yo creo que me empezó a gustar el cine a raíz del cómic, ¿sabes? Yo cuando era pequeño leía muchos cómics de Tim Tim, o por el Filamón, Asterix y Obelix, me los tragaba todos. Y yo creo que a raíz de ahí fue como, entonces, a saber cuadrar en una cámara de forma intuitiva, la raíz de tragarme todas las ciertas luñetas. Pues nada, oye, pues muchas gracias por tu tiempo y nada, que mucha suerte con el estreno de la película. En Cinemas Comics apreciamos vuestra compañía, dale like, suscribíos y dejad vuestra opinión. Nos vemos en los comentarios, es hora de continuar la acción. ¡Suscríbete al canal!